En un sartén agregaremos 2 cucharadas de aceite. Y cuando esté caliente añadiremos 3 dientecitos de ajo y media cebolla. Añadiremos también medio pimiento rojo y medio pimiento verde. Y dejaremos sofreír por unos 4 minutos. Cuando comience a cambiar de color agregamos media cucharadita de comino y de pimentón dulce. Sofreímos por un minuto más y seguidamente le añadimos el puré de tomate. Bajamos el fuego a medio bajo y le añadimos un poco de sal y de pimienta negra. Para matarle la acidez al tomate le podemos añadir un poquito de azúcar. Y dejaremos sofreír por unos minutos hasta que reduzca la salsa de tomate. Pasado ese tiempo bajamos el fuego a temperatura baja y agregamos los huevos. Los empolvoreamos con un poquito de sal por encima. Agregamos también una pizquita de orégano. Y perejil cortadito. Tapamos y dejamos hasta que los huevos estén cuajados a su gusto. Y después de unos minutos ya tenemos nuestros huevos listos. Es una receta muy fácil de hacer pero deliciosa. Espero te haya gustado y no olvides suscribirte al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.